Our love story could be kind of gory, far from boring Alegría y felicidad, vamos junto a Trollino, vamos todos aquí a jugar Eso es lo que quiere brindarte, alegría y felicidad Vamos junto a Trollino, vamos todos aquí a jugar Eso es lo que quiere brindarte, alegría y felicidad Yo me subí al carro lleno de ilusión, ya estaba todo preparado y listo pa' la acción Mi comida favorita son las lentejas, si quieres las comes y si no las dejas Dima despierta y entra en llamada, que siempre duermes de madrugada Que no quiero, te tienes que esforzar Dima despierta y entra en llamada, que siempre duermes Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa Wow, 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 wow Prendo el viejo ordenador y recuerdo mi labor Sube videos a YouTube Siento ganas de editar, esto no puede parar Sube videos a YouTube He estado grabando